porque son de los que estaban defendiendo que era mentira que el hombre era embajador porque engañar a la gente el ministerio de relaciones exteriores no dijo nada daniel tampoco ayer rosario estaba con la cara jalada en el acto de la alfabetización ayer que no habían alfabetizadores por cierto y ahí estamos ahí está acuerdo a 50 20 22 del 23 de marzo del año 2022 donde le cancelan el nombramiento de embajador ante la oea idiota de la de río virtual chayotero cepillo para darle cubriendo la cara rosario que fue ella la que lo protegió y la que lo metió allí y ahora nos pasa lo de lo de lo de muelle los bueyes con el secretario político aurí rodríguez gonzález todo chayotal los hijos del alcalde y el secretario político de esos motivos y copinos de san francisco del norte que se fueron para eeuu hay un rollo hay un general que están hablando cosas también que se fue o dos generales el hijo de una magistrada y quieren tapar el sol con un dedo esta estructura no revolucionaria que el rosario ha montado en el frente sandinista con sus fichas es una estructura contra revolucionaria es una estructura que vi está dañando y desarticulando al frente sandinista de liberación nacional a rosario por haber puesto a alguien protegido a ella y con esa sanción que vino con esa traición que vino a humillar a nicaragua que vino a humillar al frente sandinista y que el enemigo obtuvo una victoria política internacional y sigue siendo un escándalo a rosario le hubieran hecho renunciar en cualquier parte del mundo ayer que revente este pedo estaba el acto de la cruzada nacional y alfabetización yo siempre miro ese tipo de actos no oigo a la rosario a mediodía porque eso da olor de huevo y estaba con la cara jalada se le miraba evidentemente que estaba golpeada porque es la culpable daniel se tiró y hizo señas desde arriba y le llegó a llamar la camila para que como ya daniel había terminado de hablar para que le entrevistaran los medios y trae el chagüite que hace después de que habla daniel todos los días todos los actos nos da olor de huevo ella tiene que tirarse un discurso no se lo tiene en la tarima o en la mesa porque le corresponde a daniel pero ya se tira un con un discurso paralelo y tiene a los cepillos y aduladores de los medios de comunicación oficialista o a los humillados porque si no los corren a veces ni culpa tienen esperándolo para hacerle la entrevista paralela que ella hace después de cada discurso daniel ustedes saben que no estoy mintiendo entonces compañeros cada día más se demuestra que toda la estructura que ha montado ha sido exclusivamente para levantarle el nivel propagandístico a rosario y por eso todo mundo te dice mira las manos de daniel que blanca la cara que blanca cada día más se le cae el pelo entonces todo mundo evidencia que daniel no está en una situación normal de salud y aunque se arrecha en muchos verdad aunque se arrecha en muchos pero me parece irresponsabilidad de daniel o está desinformado en realidad a daniel sólo lo sacan para la fecha especial es el discurso para el nacimiento de sandino la cruzada el 19 de julio el nacimiento de carlos ahorita va a salir estoy seguro para el 30 de abril que el aniversario de tomás para eso y a tirarse un chavito después encerrado nadie sabe de él hay un círculo de hierro que no te permite llegar a él y ahí es donde sigo insistiendo aunque muchos me critican que soy cepillo que si tengo un amorío y un idiota del chayal me dijo que si yo tenía un amorío con lenín me dijo cochongo a lenín porque sigo haciendo el llamado que se hace necesario la figura de lenín en el frente sandista esa traición y otros que se han ido y que no lo platican pero que nosotros sabemos pero que no vamos a actuar a favor del enemigo y